¿Usted seguirá nomás alto a la tabla? Sí, buen día. La verdad que dimos todo de nosotros para sacar los tres puntos. No logramos, sumamos un punto que igual nos deja ahí en pelea. Ahora, dar vuelta a la página, porque yo digo que los triunfos y las derrotas son para 24 horas nomás. Entonces, ya ahora hay que pensar en un clan juvenil y nada, trabajando duro para el fin de semana hacer las cosas bien. En cuanto a su rendimiento, ¿cómo se sintió en la cancha? ¿Conforme con lo mostrado junto a Francisco Silva? Sí, sí, la verdad que me sentí muy bien. El Cuenca es un duro rival que está peleando también para ganar la primera etapa. Entonces, eso hizo que el partido sea un poco más duro. Pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar nuestro arco en cero. No pudimos concretar. Quizás no tuvimos mucho peso ofensivo. Y eso hizo que el partido se hiciera mucho más complicado para nosotros. Pero así es el fútbol. Cuando los jugadores no actúan y son reservas, dice como que el banco quema, mata. Pero para usted no, porque ha estado bien en los partidos que lo ha requerido. No, la verdad que gracias a Dios he venido trabajando bien. Siempre he venido trabajando para ser titular. Entonces, cada oportunidad que tenga, trato de aprovecharla al máximo para así no desentonar y aportar mucho al equipo. Gerrín, esta recta final, como está apretada la tabla, ¿qué factores terminarán ponderando más en ese objetivo que tiene el equipo de cantidad? No, mucho más concentración. Tenemos que tener mucho más concentración. En la parte ofensiva, la que tengamos, tenemos que concretarla. Y nada, sabemos que quedan cuatro partidos. Serán muy fundamentales para todo lo que estamos peleando en la parte alta. Y nada, darle con todo, que nada está dicho todavía. ¿Las aspiraciones de Henry Canapa el próximo año serán seguidas en el delfín? Sí, sí me gustaría, sí me gustaría. La verdad que me han tratado muy bien aquí. La dirigencia, la hinchada, me gusta la ciudad. Y esperemos que se pueda arreglar y quedarme algún tiempo más aquí. ¿De quién dependería? Dependería de la dirigencia. Todavía no he tenido ningún acercamiento. Bueno, esperemos que lo más pronto posible se pueda dar. Henry, clan juvenil, el que ya estén descendidos, ¿creen que va a facilitar un poco más el trabajo? ¿O son conscientes de lo complejo que hace el torneo de él? No, clan juvenil es un equipo muy duro. De muy buenos jugadores, jugadores de muy buena trayectoria. Vimos el partido que jugó contra Barcelona en Guayaquil. Y lo iba ganando. Juega muy bien. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Porque ellos van a querer mostrarse. Quizás están descendidos, pero hay jugadores que quieren mostrarse para tener oportunidades en otros equipos el próximo año. Y eso va a ser muy complicado.